Hoy hemos, concedenos Dios Todopoderoso, que gozoso de honrar el corazón de tu Hijo amado, al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esta fuente celestial, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y el libro del profeta es aquí. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y me daré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispensas, así me daré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Las sacaré del medio de los pueblos, las congregaré entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos y en lo alto de los montes de Israel tendrán su apresa. Allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robustezaré a la débil y a la pesca gorda, la fuerte y la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conducen para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, al espejo de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún no éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas... ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta palabra. ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una oreja a las noventa y nueve del campo y ven busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, llena de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, ¡Alegrense conmigo porque ya encontré la oreja que se le había perdido! Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Después de la vida, allá por los años, por mil mil de cientos y tanto, una monjita que estaba en el monasterio de la presentación vio a Jesús, que lo estuvo viendo durante casi tres años, que dio a Jesús con el corazón afuera, así como lo representa la imagen que tenemos hoy. Esta monjita se llamaba Madre Galita María Alacón, la Nacésame. Y es precisamente a partir de la visión inédita que se da la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús le decía a Santa Madre Galita, le decía que hubiera su corazón, ese corazón que tanto había amado a la divinidad y que amaba a la humanidad, pero que sin embargo ese corazón se sentía coronado de estudo, por la engratitud de los hombres, por la manera como se vivía y se despreciaba a Dios. Pero si eso lo decía en aquel momento, imagínense, cuando hay tantas cosas que desprecian el amor de Dios. En la primera lectura escuchamos que el Señor mismo será el pastor que en la indusca de las ovejas, en la indusca de la oveja que se pierde en una tarde de dencia y en la máquina. En el Evangelio escuchamos a Jesús que pone una comparación y dice, a ver, ¿qué pastor no hay que si pierde una oveja? Va y busca la oveja que se le perdió, aunque tenga que dejarla de 99. Y una vez que le encuentra la carga y la regresa, dice, aleja. Dice, así también en el cielo. Hay gran alegría por un pecador que se le perdió. Pero San Pablo nos da a conocer en la segunda lectura. ¿Cuántos besos vimos para recuperar, para volver al redil a esa oveja perdida? Que entregó la vida de su propio hijo. Por aquel que ya estaba perdido en el mundo. Dice, yo la vida de su propio hijo. Es decir, ¿qué es el tamaño del amor de Dios? Y entonces cuando nosotros contemplamos el corazón de Jesús, tenemos que ver el amor de Dios hacia nosotros, pero tenemos que ver también el dolor que nosotros le provocamos a ese corazón cuando no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando vivimos en un acto y no práctico. Es decir, vivimos como si Dios no existiera. Aunque no sabemos los mandamientos, pero los vivimos. Los vivimos a medias o los acumulamos a nuestro, nuestro patrillo. O cuando nos dejamos arrastrar con corrientes que van en contra de los diseños de Dios. Miren, desde 1948. La primera, ¿verdad? Hay toda una organización internacional que trata de destruir los valores cristianos y trata de destruir a la misma humanidad, a ser rama de la humanidad. Y para eso, a mí yo también diario. Y hoy en día están muy fuertes todas esas ideologías que dañan al hombre. Yo lo único que les pido es ¿Voy a irme a ver a su realidad? ¿Dónde estamos? Yo creo que hay nadie que sea sensato me va a decir que estamos muy contentos. Sabemos el deterioro que hay a nivel social. Ahora, ese deterioro que hay a nivel social se ha dado por la férdida de los valores. Y entre esos valores están los valores cristianos. A ver, si queremos un mundo mejor volvemos otra vez nuestra mirada al corazón de Jesús. El corazón de Jesús le escribió a Santa Margarita Maracol. Le pidió Gracias para aquellos que le ofrecieran nueve viernes, nueve primeros viernes, seguidos. Con oración, con sacrificios y con conmigo. Primero, pidiendo el desagravio por los males hechos. Y segundo, pidiendo la conversión entre ellos. Esa es una tradición que se sigue en muchas partes. Primero, a ver, les digo hoy en el día el sagrado corazón de Jesús. Y se vale que después de todo lo que hizo Cristo nosotros vivamos como si Él no nos fuera ni idea. Como si fuera un personaje de la historia pasada. Como si no tuviera que ver nada con nuestra vida. Yo les invito a que hoy en el día el sagrado corazón de Jesús nos dejemos tocar por el amor de Dios. Y le permitamos que ese toque de su amor en nuestra vida nos transforme. Pidamos de que hoy en el día el sagrado. Y pidámosle también por aquellos que no creen, que no crean, que no aman y que son de él es moral o escritualmente amada. Hago un paréntesis ahorita que veo en fotografías de puntos, ¿no? A ver, quiero hacer una explicación porque de repente como que nos vamos perdiendo también en algunas cosas. A ver, no es genética para nadie, es simplemente una catechesis para todos. De repente, pues, traemos costumbres que vienen de otros lados, o que vienen de las generarias, en fin, de poner el retrato, de distintos, etc. Y a veces queremos hasta la división de los retratos de los ídolos. Yo quiero dejarles en claro, que me dicen que las ciertas fotos que ponemos son de los santos anualizados, ¿sí? Y no usamos otras fotos, ¿verdad? Ni siquiera cuando se muere el Papa, se pone la foto del Papa. Y mientras no se muere el Papa. Y mientras no se muere el campo, no se pone. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la que no se pueden poner las fotos de los distintos en la iglesia como si se fueran a verificar, ni tampoco se pueden ver decir, porque no es la niña de la que se han. Son válidas las fotos como un recuador de la familia, como un recuador de la familia, como un recuador de la familia, que tampoco somos testigos de Jehová para decir que eso es pecado. No. Es decir, son recuerdos. Pero, y sin ganas de esa parte, claro, es que no se pueden tener también realmente, pero no son para poner en la iglesia, porque no es la monedad de la iglesia. Procede en estos casos. Y si hay cosas de paréntesis, se pone en el pie o en el profeciente. ¿Es el Dios parecido un poderoso? ¿Era voz del síndrome de la tierra? Sí, creo. ¿Creede en Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo y el Dios, que el Señor María la Virgen padeció por nosotros, los ha visitado, resucitó a la iglesia y el santo, y daba la iglesia del Padre? Sí, sí, creo. ¿Creede en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el Salud de los Mercados, la Resurrección de los Muertos, y la Vida Eterna? Sí, creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloríamos de profesar. Que nos gloríamos de profesar. En Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.